Buenos días, vamos a leer otra historia hoy día. Se llama Calapagueña. Y esta historia la escribió Marsha Diane Arnold y todas las imágenes nos dibujó la artista favorita, Ángela Domínguez. Calapagueña. Valentina nació en una isla formada por el fuego y rodeada de un mar azul turquesa. Los lobos marinos le chapotearon la bienvenida. Las iguanas le saludaron desde el puente de lava. Bienvenida, Calapagueña, parecían decirle. Bienvenida, niña de Calapagos, repitieron su mamá, papá y sus once hermanos y hermanas. En Floriana, una de las muchas islas de las Calapagos, Valentina pasaba sus días explorando. Correteaba por la lava endurecida con los zapallas. Nadaba con las mantarrayas, los delfines y aquí en el caído Ecuador, una sorpresa. ¡Pingüinos! ¿Pingüinos en una isla tropical? ¡Como sé! Ellos típicamente viven en los infiernos. Valentina observaba los flamengos rosados badear cerca de los mangleres. Las mariposas en la brisa. Las iguanas rojas y verdes estornudando sal. Escuchaba las olas que sonaban como pandillos cuando se estrellaban contra las rocas. El granicido de los albatros sobre los escapadores antelizadores. Por pisarones trillando como flautines. Y todos los días bailaba, moviendo la cabeza arriba y abajo como las lagartijas de lava. Zapateando con los pingüinos de las patas azules y haciendo piruetas con los lobos marinos. Un día, mientras Valentina daba ciruelas caídas a las tortugas de la familia, su papá le contó su historia. Un amigo me regaló a Carlitos y a Isabela cuando yo primero me mudé a la Floriana. Eran tan pequeños que podía cargarlos cada uno en un bolsillo. Las tortugas gigantes aún viven en algunas de las islas del Galápagos. Pero en Floriana, los piratas y los bandilleros que los usaban como alimento se llevaron a todas. ¡Qué triste! Dijo Valentina. Su papá continuó. Muchos de los animales de los Galápagos están en peligro a causa de animales que no pertenecen aquí. Y de personas que no saben cuidar a nuestras islas. Yo ayudaré a protegerlos, prometió Valentina. Luego llegó el momento en que Valentina tenía que marcharse de Floriana para asistir a una escuela lejana. Pero mamá, protestó, soy galapagueña. Mi lugar es aquí con los lobos marinos y los pingüinos. Estás lista para aprender sobre el mundo más allá de los Galápagos, dijo mamá. Eres fuerte y libre como el mar. Y como nuestras islas tienes un corazón de fuego, añadió papá. El día en que Valentina partió de Floriana, les hizo una promesa a los animales y a sus islas. No los olvidaré, les dijo, y voy a ayudar a protegerlos. Durante las vacaciones, Valentina volvía a los Galápagos. Asistía a las islas más remotas para aprender sobre los pájaros, insectos, reptiles y los peces que vivían en la isla. Estudiaba en la naturaleza y en la escuela. Valentina se hizo bioloja. Volvió a su isla para convertirse en guía de la naturaleza y compartir su amor por las islas galapagueñas con turistas de todo el mundo. Les enseñó a destruir los colores brillantes de las islas, escuchar a los sonidos encantadores y nadar con las mantarrayas, los delfines y, sí, los pingüinos. Y cuando los ciruelos se llevaban de caer, los tortugas se vayan a comer ellos. Carlitas y Isabela volvieron a comer las ciruelas, porque las tortugas aún se recordaban su delicioso sabor. Como Valentina había compartido este triste mágico con ellos, con los turistas, ellos también hicieron su promesa a los animales y a las islas. No los olvidaremos y ayudaremos a protegerlos. ¿Qué se dice al fin de un cuento? Colorín colorado, este cuento se ha acabado.